¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el Perú está indignado Por alza de precios en productos Las financieras y los bancos Ellos sí siguen trabajando Si no trabajo yo no como Como pues chucha yo no pago Como pues chucha yo no pago Esta es la culpa del gobierno Por no cerrar las fronteras Entran y salen extranjeros El Perú vive en un infierno Esta es la culpa del gobierno Por no cerrar las fronteras Entran y salen extranjeros El Perú vive en un infierno